¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de La Nicoleta Hoy voy a estar analizando el equipo de doble discard con Pes con Pocky en el fondo Intentando explicar o dar mi punto de vista de por qué a mí me parece, si no la mejor Una de las mejores composiciones del meta de hoy en día, de la Season 20 Siento que tiene un gran potencial, claramente tiene un techo Y hoy hablábamos por ejemplo en el stream que para llegar a lo más alto del top Uno tiene que ir probando diferentes equipos, pero si uno tiene la posibilidad de comprar un buen equipo Y decide pujear lo más alto de copas, creo que esta, si no es la mejor, como dije Es una de las mejores opciones y en el video de hoy vamos a estar analizando y marcando los puntos fuertes y los puntos débiles Comenzamos entonces contra la primera composición, antes que nada voy a mostrar las partes de mis bichos Para que se hagan una idea más o menos de cómo es la formación de los bichos Se puede jugar con uno en el medio y después el otro bicho y el pez arriba O se puede jugar uno arriba y otro abajo como en el caso de las anemonas que se jugaba uno arriba y otro abajo Para que se divida a la hora de atacarnos, ¿bien? En este caso nosotros tenemos bichos parecidos pero no iguales Vamos a ver que el front lo tenemos con un poco más de vida y menos velocidad Lo tenemos con pincer, parasite, sandal y fish snack Y tiene 55 de moral Después tenemos el mid que tiene un poquito menos de vida en vez de 402, 384, 35 speed La misma moral Y tiene pincer, parasite, escara en vez de sandal y tiene fish snack Por el último tenemos al backlaner con 55 speed, el pez con poqui la mejor speed que puede tener Después la tenemos con 408 de vida, lo menos que se puede tener es 402 Por lo tanto quienes tengan 402 de vida, o sea los peces que tengan 402 de vida Y 55 speed van a ir antes que nosotros y si tienen más van a ir después Si tenemos la misma vida depende del ID, ¿bien? A la hora de desempatar a ver quién va primero esto cuando tenemos la misma vida Tenemos entonces angry lamb en la boca que esto se puede variar o con risky fish o con piranha El piranha te aporta más daño, 10 puntos menos de escudo Pero si es que te da más daño Y yo considero el angry lamb una carta quizá un poquito mejor para el 1 contra 1 Pero el piranha te aporta claramente más daño para todo el transcurso de la partida Este tiene 10 más de daño y cuando pegamos ese 20% más cuando estamos por debajo del 50% de vida Casi que compensamos el daño con el piranha Depende a qué axi le estemos pegando Después tenemos Pocky claramente que pega un 20% más porque tenemos dos aliados de bicho Balloon en la espalda y Koi que si lo combinamos con el angry lamb o con otro Koi Vamos a subirnos un 20% la velocidad Vamos a ver entonces este game que es una de las competiciones que más se le complica al doble bicho Con Pes con Pocky El doble Pes, bien El mid que se sube la velocidad con el arco El back que tiene Koi y que tiene una carta coste cero Tiene Nimo además y encima tiene Cattail y Godal con Sandal Bien, una clara, clara composición de counter hacia nosotros Vamos a ver cómo le terminamos ganando Yo acá decidí jugar un doble Pocky arriesgándome a que él no iba a tener su Cattail Decide jugarme su doble Risky Beast Más un Sandal por lo tanto nos va a dejar en 26 de vida, nos hizo muchísimo daño Y yo le voy a descartar dos cartas de su backliner, un piranha y un coin Vamos a ver que a él nuevamente no le sale un Cattail Yo decidí pasar pensando que si le iba a salir En este caso tampoco le sale, tenemos suerte Pero de todas formas si le salía a él iba solamente dravear una carta O sea, draveaba dos pero nosotros le descartábamos una Por lo tanto terminaba con una carta de más Vamos a ver acá que a mí no me sale el Pitch Snack lamentablemente Pero de todas formas vamos a terminar aguantando el daño de sus dos peces ¿Por qué? Porque yo juego un doble Coy con Lamb Y además un Balloon por lo tanto él va a errar una de sus cartas Un Risky Fish Por lo tanto con el otro Risky Fish nos dejan 13 de vida Y yo le voy a descartar ese cuco Y además le voy a matar a su pez mid laner Acá, jugada clave Bien, jugada que nos da la victoria del game Nosotros estamos en un 2 contra 1 Pero ¿Qué pasa? Su pez es más rápido que nuestro Tiene 57 speed por lo tanto si él se pone un Coy Y yo me pongo un Coy Los dos vamos a tener Él va a seguir teniendo esa ventaja de 2 speed Que tiene con la velocidad base Entonces yo lo que dije acá fue Bueno, voy a intentar aguantar el daño que él me haga Con el pez Con mis cartas de bicho Y la próxima es esperar dravear las cartas en mi pez Vamos a ver que él juega un Cuco para sacarse el Fear Nosotros le habíamos puesto un Balloon Coy se stunea porque nosotros jugamos Fish Snack Juega el Skill Dart O sea el Blue Moon no nos lo pega Y después se pone un Attack Plus con el Cuco Vamos a terminar matando Aguantando el daño, perdón Y nos aguantamos con 80 de escudo de ventaja Terminamos dejando morir a nuestro bicho Pero gracias al draw Nosotros tenemos un doble Coy Él jugó uno Nosotros con el doble Coy Terminamos yendo antes que él En esta ronda De todas formas lo debíamos dejarlo en el Last Stand Así que íbamos a terminar ganando este game Creo que es un ejemplo muy claro De cómo hay que ganarle Y que tenemos que Yo siempre digo que cuando estamos ante una posición En la cual nos vemos en desventaja Nosotros tenemos que hacer esa jugada entre comillas inesperada O eso que creemos que tiene muchas posibilidades Mucho porcentaje de salir mal Pero que si sale bien Nos termina dando el game Porque si yo no hago esa jugada ahí Yo terminaba perdiendo el game Si yo no arriesgaba Ahora arriesgué Salió bien Y esa era la única manera de ganar que teníamos A no ser que tengamos un draw perfecto Pero decidí arriesgarme ahí Salió bien Y terminamos ganando el primer game Cuando nosotros nos enfrentamos a un counter Eso es lo que tenemos que hacer Bien Yo acá traje la partida más difícil de todas La composición más difícil de todas El doble Pues Puede ser doble Anemona Puede ser esta composición Creo que esa es una de las composiciones más difíciles O cuando tienen en el back Un Graveland con un pájaro Con Axel por ejemplo en el mid Esa es otra composición que se nos complica demasiado Pero bueno Creo que es el primer ejemplo Que mostramos muchísimo Cuál es el potencial que tiene la composición La cantidad de escudo que se puede poner Así que vamos a pasar a una segunda composición Partida Perdón A una segunda partida Para ver como Como este equipo se va adaptando Frente a diferentes rivales En este caso Nos vamos a enfrentar Entre una composición de doble tanque Con un match En el fondo Que se sube la velocidad No le sale Kata Primera ronda Siempre la primera ronda Es menos probable Que le salga el Kata Realmente Pero hay muchísimas veces Que a él Yo siempre digo Que una regla general De Axie Infinity Es que a él Primera ronda Siempre va a tener Kata Y siempre va a tener Jam En el caso de que tenga Jam Así que bueno Para nuestra suerte A él no le salió Yo sigo pasando turnos Pensando que él iba a jugar el Kata No lo juega No lo juega Y sigue sin salirle La verdad que tuvo Muchísima mala suerte Decide matarnos A nuestro A nuestro front Con un doble Bounsel Y un Y un Ahora creo Que latín Pero nos dejan la stand Así que ahora Tienen que rematarnos Y quedamos en una posición De dos contra dos En donde los dos Tenemos muchísimas energías Yo nueve El ocho Y vamos a terminar Haciéndole muchísimo daño A su mid Y aguantar Lo máximo que podamos El daño de él Vamos a ver Que él nos va a terminar Matando Acá con su Match Nos dejan la stand Y después nos termina Rematando Con su Dusk Yo no quise jugar más cartas Porque me parecía Un Un exceso de recursos Acá nosotros con el Pocky El Lamb Y el Balloon Vamos a terminar matando A su A su Dusk del medio Por lo tanto Nosotros quedamos en una posición De uno contra uno Pero él muy inteligentemente No juega Ese Ese Balloon Yo decido sacarme El stun con el Balloon Asumiendo que él no iba A Como se dice A matarnos Acá con algún crítico Mentiroso Si no yo lo que podría haber hecho Era jugar el LAN primero El doble Koi Y el Balloon Él tenía doble arco Si nosotros teníamos doble Koi Y vamos a terminar ganándole Y como vimos Terminamos cerrándole La verdad que no es una composición En donde Nosotros tengamos Que ir muy lejos En las partidas Depende un poco De la composición del rival Pero vamos a ver Que hay diferentes composiciones Que nos van alargando La partida Y lo que nosotros Tenemos que tratar de hacer Es cerrarla Lo antes posible De todas formas No hay que apurarnos Por ejemplo Contra los venenos De pegar por pegar Porque si no Nos vamos a terminar envenenando Y vamos a perder La partida muy rápido Creo que voy a traer ejemplos En donde vemos La diferente O sea La potencialidad Que puede llegar a tener Este equipo Frente a diferentes composiciones Así que Después irán analizando Ustedes Contra cuáles van mejores Cuáles van peores Pero también Todavía en las B2 Sigue existiendo El triángulo De los Axis En los cuales Se pega un 15% más O menos Dependiendo de las clases Así que todavía Podemos hacernos una idea De contra qué composiciones Vamos mejor Vamos a pasar entonces A la tercera reflexión Para ver un poco más De variantes En este caso Otra composición La cual nos puede llegar A complicar demasiado Un Reflectinator En el fondo Además tiene cartas Las cuales nos contrarían Demasiado Como el Sandal Y el Caterpillar El Caterpillar Es una carta que está Fuertísima Y el Sandal Claramente contraría Nuestra conclusión Acá a nosotros No nos salen Cartas en el front Lo cual nos sirvió Muchísimo Y yo voy a decir Descartarle 3 cartas A él Él jugó una Con su bicho Una escara Por lo tanto Él tenía 5 cartas Le descartamos 3 Jugó una Se queda con una sola Ahora tiene 4 Decide pasar Porque no le sale Un Un Caterpillar Y nosotros vamos a terminar Rematando A ese front Y además vamos a hacerle Daño gratis En realidad A su bicho del medio Nuestro bicho Es más rápido Que su bicho Por lo tanto No tenemos Miedo a la hora De jugar con nuestro bicho De todas formas Vamos a terminar Rematando A su A su bicho del medio Él se queda Solamente con una carga Nos pega crítico Con un Con un Tiny Dino Pero todavía No estábamos en el ronda 5 Por lo tanto Ese crítico No nos duele tanto Él juega Solamente Cartas de Reflex De rango Pensando que nosotros Por ahí jugábamos Algún Scaraba Algún Parasite No fue así Vamos a terminar Jugando en la sexta ronda Un Pocky Un Lamp Y un Balloon Nosotros como vieron Corrimos Esos dos Axies del frente Para nosotros Para ganarle al Reflagnator La única manera Es llegando vivo Con nuestro Midlaner Si nosotros dejamos Morir a nuestro Midlaner Vamos a terminar Perdiendo el game Porque Porque él con el Kotaro Va a generar energía Nosotros acá Vamos a pegar Un crítico El cual No nos sirve demasiado Además Nos arriesgó A morir con nuestro bicho Pero bueno Yo acá decido Pasar de turno A ahorrar cartas Y energías Con el pez Por suerte No sale un Balloon Así que vamos a terminar Ganando la partida Solamente con Tres cartas Como vieron Estas cuatro cartas A nosotros nos daban El daño Si nosotros no pegamos El crítico Con el Con el Fish Snack Pero algo muy bueno De esta conclusión Es que Ya que estamos Hablando de las B2 Y todavía Los críticos Siguen existiendo Son Axies Que tienen muchísima Muchísima moral Por lo tanto Pegan de vez en cuando Algún crítico En las partidas Por lo tanto Eso nos va a ayudar A ganarle Quizá algunas Las composiciones Las cuales Tengamos Las de perder Vamos a pasar Entonces A las últimas Dos repeticiones En donde voy a traer Una composición Mirror Y una composición De veneno Para ver Como Cerrar Esta variación De composiciones A las cuales Nos enfrentamos Yo creo que es una composición Que muy tranquilamente Puede llegar a las 1800 Mucha gente Se pasa por el directo Diciendo que Viendo mis videos Y viendo como juega La composición Salieron de las 800 Hasta las 1800 1900 Es cierto que En las 1900 2000 Hay una barrera De doble peces Que hay que pasar Que hay que Saber jugar muy bien Con los Koi Con los Balloon Y con los Angry Lam Para poder Combiarlos bien Pero bueno Ahí hay una barrera Y después hay otra barrera Cerca de las 2600 Pero como digo Para ser solo una composición Y no tener la posibilidad De ir comprando Varias composiciones Para ir subiendo al top Creo que es la mejor La mejor hoy en día Sin lugar a dudas Junto a la de Venenos Pero creo que es Hasta un poco más fácil De entender Y de aprender Y de aceitar Del todo la composición Esta Así que nada Vamos a pasar A las últimas dos repeticiones Para terminar De cerrar el video Composición entonces De Veneno La cual no es La de los Backdoor Bien Claramente Hay otras repeticiones En las cuales Por ahí nos hacen Focus a nuestro Back Una composición Que nos puede llegar A contener bastante Es la del Shrine Pero ahí Es solamente matar A su Front Bastante rápido Y después jugar Un Koi con un Lamp Para pasar la velocidad Del Shrine Y jugarle un Balón Para que no nos pueda Jugar el Back Nuevamente jugar Un ¿Cómo se llama? Un Koi con un Lamp Para aguantar el daño Y ya lo vamos a terminar Rematando Creo que es bastante simple La mecánica para ganarles Vamos a ver entonces Esta composición La cual Está muy en meta En el top Sobre todo Y es bastante Bastante aburrida De jugar Tanto a nosotros Como para él La verdad que es Jugar Sirius todo el tiempo Él para intentar Robarnos energías Y jugar algunos Jams Para que nosotros Cada vez que le peguemos Nos envenenemos Nosotros lo que tenemos Que tratar es de jugar Muy bien Los Paras Perdón Los Claramente los Descar También Pero tenemos que Saber jugar muy bien Los Descar Para que él no se cure En las rondas Que nosotros creamos Que si lo va a hacer Vamos a ver Que acá Yo decido Hacerle muchísimo Dalio Él no jugó Un veneno Así que lo vamos a dejar Muy muy low En 10 de vida Aproximadamente Lo vamos a dejar En 18 de vida Él no genera carta Y no nos roba energía Nos va desgastando Todo el tiempo Con los venenos Pero él no se puede curar Acá Yo decido Descartarle dos cartas Él decide Aguantar De todas formas Con su planta Para intentar Dravear una carta Acá con el pumpkin No se puede curar Claramente Y nosotros acá Ya vamos a terminar Rematándolo Yo decidí Ir con todo Por las dudas Él jugó Un doble veneno Por lo tanto Por cada carta Que nosotros le peguemos Nos íbamos a Poner dos cartas De veneno Dos cargas De veneno Nos quedamos Con cuatro cargas En el pez Y dos cargas En el bicho Yo acá no puedo Pasar de turno Porque él me va A robar energías Con el Sirius Entonces decido Hacerle daño Él me pega Muy poquito Por debajo del escudo Solo el daño Del snail Y en este punto Yo decido jugar Un sandal Asegurándome Que él no se va a curar Pasar de turno Y vamos a terminar Rematándolo Con nuestro pez Creo que acá Puedo llegar a jugar Otro Otro Scarab Si es que nos llega A salir Efectivamente Sale otro Scarab Y además Juega un doble Un doble pincer Para descartarle Las cartas Que él por ahí Se estaba guardando No tenía muchas energías Porque las únicas Energías que va generando Son las del Carrot Nosotros le vamos Descartando cartas Y en este punto Ya con cuatro energías Y él Doscientos de vida Así Vamos a terminar Rematándolo Además nosotros Estamos por debajo Del 50% Por eso el lamp Va a hacer Ese bonus De daño Vemos que la compusión Está muy fuerte Contra una gran variación Lo que si Contra Mirrors Tener el Scarab En el mid Va a hacer Que tengamos Un poquito menos De potencial El Scarab Funciona más Contra otras composiciones En donde hay tanque Pero el Sandal Funciona mejor Contra Mirror Match Contra el Mirror La realidad es que El que llega Al 2 contra 1 Así como en el Refrainator Mejor posicionado Es el que va a ganar Porque va a poder Acumular recursos En el back Acumular energías Y si te va saliendo Un Fish Snack En el mid Lo va jugando Más un Balloon A su pez Para molestar un poquito Así que Muchas de las De las maneras De ganar Es rugeando Excepto contra la de los venenos Que contra los venenos Hay que pensar un poco más Porque si no Nos llenamos de cargas Con venenos Pero jugar el Balloon A sus Backdoors Es muy importante Y jugar las velocidades También cuando tiene El Godmatch En el fondo Que nos hace back Y tiene narco Nosotros tenemos que jugar Muy bien el Koi Y el Angry Lamb Para que no nos pase En velocidad Y nos termine matando Así que vamos a pasar A la última replay Y vamos a cerrar El video con una conclusión Como les digo gente Todos nos encontramos En un Mirror Match Nuestra conclusión Es la de la derecha Vemos que los dos Jugamos muchísimas cartas Para que no nos las Descarte el rival Yo decido jugar Un Lamb Y me sacaba el stun Si él jugaba un Fish Snack No lo jugó Así que de todas formas Le pegamos ese Balloon Y mi bicho Al tener más speed Que su Front Él tiene 31 Yo tengo 32 Va a pegar antes Y vamos a terminar Rematándolo Por lo tanto Un Pincer Y un Sandal De él No va a tener efecto Él decide jugar a caso Tres cartas Nos va a matar Nuestro Front Que solamente habíamos Draviado una carta Con el Front Así que No nos cae demasiado mal Que nos mate Además nos aseguramos Que ahora draviamos cartas Con los otros Axies Vamos a jugar Un Poki Y el doble El doble escara Para terminar Matando a su bicho Como les digo Correr a sus Axies Es la mejor opción A la hora de ganar Porque nosotros Quedamos en un 2 contra 1 Y como les digo Jugaron pichas en acto El tiempo va a molestar Al rival Y además podemos ir Molestando con el Balloon Él acá nos va a dejar vivo Nosotros acá No le hacemos daño Claramente Porque le pegamos Para arriba el escudo Pero en este caso Yo decido jugar Un Dos cartas de escudo Como habíamos hecho En la primera vez Que aguantamos El daño del pez Pero nos termina saliendo mal Nosotros Su pez Tiene 52 de speed Nosotros con un doble coin Nos asegurábamos Ir antes que él Si o si Él solamente tenía un coin Nos va a dejar bastante low De todas formas Porque con un pokey piranha Y coin Nos hace muchísimo daño Pero nosotros Nos asegurábamos Ir antes que él Y con el daño Del doble pokey Y el doble balón Terminamos ganando Este game Nada gente Creo que es una compusión Muy versátil Que podemos ganar Muy bien A muchísimas las compusiones Lo que nos hace un claro Counter es el catel Y los doble peces Pero tenemos que jugar Con cabeza No jugar por jugar Si nos salen todos los descartes Si pensamos que él va a tener catel Porque la primera ronda pasó La segunda seguramente Lo tenga Es muy importante Pensar Si Hay muchas veces Que se dice que las compusiones Son Que no necesita pensar Y esta es una de las compusiones Que se dice eso Pero no tiene nada que ver Yo veo muchísima gente estancada En 1800, 1700 Con esta compusión Y es una compusión Que como vieron Yo llegué hasta las 2550 Próximamente Y hay gente que está Más arriba todavía Entonces El potencial de esta compusión Es bastante alta Si Tenemos muchos counters Ya a partir de las 2600 Y las 1900, 2000 Pero bueno Es capacidad Del juego de cada uno De poder sobrepasarlas Así que los animo a ustedes Que si están buscando Algo para terminar De cerrar bien Esta Esta season Es una compusión La cual está Muy muy buena De verdad Yo subí 700 copas En 3 días Literalmente El primer día No lo tomo Porque fue de pruebas Sin energías No estaba muy tryhard Fue un poco testear la compusión Y después ganamos 3 días Salí muy positivo Subimos 700 copas Y fue cuando llegamos A las 2550 Top 1500 Entonces es una compusión La cual te podés adaptar Muy rápido Si no jugaste Algo muy parecido En En realidad No hay algo muy similar A no ser que haya Godas Y Sirius Que es manejar recursos Pero la verdad Es una compusión Que tiene un potencial Muy muy grande Así que los Nada Los animo a ustedes A probarla Si tienen la posibilidad Y si están buscando algo Los cuales le permite Una base De 1800 copas Claramente Claramente Esta compusión No les asegura A ustedes Llegar a esa cantidad De copas Pero si Les va a permitir Saber que es Un potencial Y un piso De esta compusión Así que no se desanimen Si están un poco más abajo Saben que cuentan Con este directo Y con este canal Para apoyarse Y aprender un poquito más Así que nada Agradecerles a todos Por el apoyo Que me dan en el canal De verdad Les super Les super agradezco Muchísimo apoyo Acá en el canal de YouTube Muchísimo apoyo En el canal de Twitch Así que nada Los invito a suscribirse Los invito a dejar su me gusta A seguirme en Twitch En Instagram Que está todo en la descripción Y nos vemos En un próximo video Y en un próximo directo Chau chau